Bienvenidos a esta Feria Original 2020, que trae para ustedes muchos premios y descuentos. Mi nombre es Jeffrey Aguilar, asesor de ventas de Camosa, y lo invito a que vea el siguiente video sobre discos John Deere. Estamos para servirle. Cuando se trata de trabajar el campo, se trata de John Deere. Con casi 200 años de experiencia, la marca líder en el mercado ha desarrollado las herramientas que necesita para mantenerse a la vanguardia y obtener siempre el máximo rendimiento de su equipo. Hechos para durar y soportar las condiciones más difíciles, la variedad de discos de John Deere está diseñada para darle el mejor rendimiento. ¡Es hora de trabajar con calidad! ¡Suscríbete al canal!